La Defensoría del Pueblo advierte sobre una grave afectación en Nariño por casos de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. El 100% de estos pertenecen a comunidades indígenas. Desplazamiento forzado, que en Nariño y en el Cauca tienen especial incidencia. Otro de los temas importantes por los cuales queríamos venir a Nariño es porque en este departamento confluyen una gran cantidad de dinámicas. Dinámicas que se reflejan también, dada la diversidad que existe en el territorio. Es el único departamento que tiene Amazonía, que tiene Cordillera de los Andes y a la vez Océano Pacífico. Pero además, por supuesto, hay una riqueza étnica, cultural que implica unas dinámicas distintas. Todo esto entonces, a la luz de la presencia de los grupos armados que están en este territorio, a la luz del reclutamiento forzado que se ha venido incrementando, pues nos permitió escoger a Nariño como la ciudad donde debíamos, y Pasto como la ciudad en donde debíamos hacer la presentación del informe. Según el Vice Defensor del Pueblo, hay alerta en el departamento por el reclutamiento de los menores de edad. El 100% pertenecen a las comunidades indígenas y también por el alarmante incremento de desplazamientos. Básicamente, encontramos algunos aspectos que queríamos identificar como llamativos. Primero, el incremento que ha tenido este último trimestre los desplazamientos forzados. Tan solo en el último trimestre van más de 8.000 personas afectadas por desplazamientos. Esos desplazamientos se suman también a los confinamientos. Hay que decir que en el Cauca es donde está la cifra más alta de confinamientos, que afecta a 3.000 personas en este último trimestre. Confinamientos y desplazamientos son dos caras de la misma moneda. Luchas por el dominio territorial de grupos armados en expansión y en conflictos de dominio en ciertos territorios. Lo que demuestra el excesivo número de desplazamientos es que, como lo sabemos, hay un movimiento de tropas, de grupos armados, que están queriendo entrar a ciertas zonas del país, específicamente del Pacífico Nariñense. Y ese movimiento de tropas está generando que las comunidades que están asentadas en esos territorios tengan que irse forzadamente. Es una situación altamente preocupante, porque cuando empiezan a haber estas situaciones, la entrada de la nueva Marquetalia, por ejemplo, en territorios que habían sido ya dominados por el ELN y por las disidencias, se convierte, por supuesto, en una situación de alto riesgo para la comunidad. Otro de los riesgos graves es que, en los casos de reclutamiento que vimos para Nariño, el 100% es reclutamiento de niños y niñas indígenas. Esa situación representa una gravedad adicional. El reclutamiento de niños y niñas de por sí es un crimen considerado como un crimen de guerra en el derecho internacional por la gravedad de las afectaciones que implica. Pero cuando se trata de niños y niñas indígenas, la situación es aún mayor, porque hay un choque cultural drástico que rompe la continuidad de la cultura de la comunidad a la cual pertenece. Eso afecta a la pervivencia de la cultura. Pero además, dentro de estos niños y niñas, puede generar problemáticas muy graves. La Defensoría recalcó el papel tan importante que tienen las nuevas administraciones locales de cara a la compleja situación humanitaria que vive este departamento.